Música Buscamos cambio, clash en el bombo, clap Que vas a hacer camarada, si como vives vas, claro morirás Y al final no harás nada Buscamos cambio, clash en el bombo, clap Que vas a hacer camarada, si como vives vas, claro morirás Y al final no harás nada por ti Y el primer paso para el cambio, fue quitarme el complejo que soy sabio Fue aceptar que a veces yo fallo, y pedir perdón a la gente que yo daño Decía que era cabo, pero no tenía dinero, y si lo tenía solo era pasajero Porque la bebida y mujer es primero, círculo vicioso que me lleva al infierno Hablando en mis canciones, mentira, mentira, que yo era un sicario, pero yo soy de familia Que si tú te pasas, yo te mato, de donde yo se acaba, tanto carabato 24 y 7 yo andaba boca, esperando que se baje la nota Perdido viviendo la vida loca, lo de tu corazón, habla tu boca Buscamos cambio, clash en el bombo, clap Que vas a hacer camarada, si como vives vas, claro morirás Y al final no harás nada, buscamos cambio, clash en el bombo, clap Que vas a hacer camarada, si como vives vas, claro morirás Y al final no harás nada por ti Ahora soy hijo del rey, y era más wey que ahora yo oro Every single day, team Jesus, ahora pertenezco Fue el quien me quitó lo pesco Porque sin batalla, no hay victoria Estoy rompiendo el beat, pero pa' ese a la gloria One, two, three, and then the four Open up when he's knocking at your door Beat en oración y a ti se te dará No lo digo yo, si no es escrito está La batalla que tú tengas, se la pelará El león poderoso de la tribu de Judá No busques a Dios en los altares solamente Debes de buscarlo también entre la gente Señor de señores, Él es Jesucristo Y cuando tú le tiras, no te dejes visto No es como el pana tuyo Que cuando malo necesita, tú le tiras Y te dejes visto Buscamos cambio, clash en el bombo, clap Que vas a hacer camarada, si como vives vas, claro morirás Y al final no harás nada Buscamos cambio, clash en el bombo, clap Que vas a hacer camarada, si como vives vas, claro morirás Y al final no harás nada por ti G O White Chocolate Ajá El guerrero de Jehová Señor Pérez 316 Cambio Remix El verdadero cambio está en Jesucristo Así que búscate Las redes están ahí Las barcas están ahí Solo hace falta a los pescadores Le llegaste White Chocolate Ajá Pa' que lo sepa Ya